Cop Morteros rinde cuentas y agradece a sus asociados, a sus delegados y a todos los que acompañaron a nuestra cooperativa durante este año tan difícil. Este año en el que la situación económica exigió que todos los esfuerzos se redoblen y se enfoquen a las necesidades de cada uno de nuestros servicios. 2017 fue un año de grandes desafíos y, como siempre, nuestro principal objetivo es y será seguir creciendo. Por eso, terminamos el proyecto de remodelación y refuncionalización de la administración para mayor comodidad de nuestros asociados y de los empleados. Ya contamos con centro de atención telefónico y un centro de atención al cliente totalmente renovados que nos permiten una atención personalizada para las más de mil personas que mensualmente se acercan a nuestra cooperativa. Aún en un periodo complicado, Cop Morteros no se detuvo y siguió creciendo. Para la interconexión con la nueva estación transformadora de 132.000 voltios de EPEC, se construyeron 1.500 metros de doble línea compacta de media tensión y casi 3.000 metros de tendido subterráneo para alimentar el parque industrial y a nuestras empresas lácteas ubicadas en el ingreso sur de la ciudad, lo que implicó una inversión de más de 8 millones y medio de pesos. Y seguimos mejorando el servicio urbano y rural. Por eso se instalaron 3.350 metros de líneas con preensamblado. Se trabajó en el alumbrado público haciendo un recambio de todos los brazos del sector céntrico y también se trabajó en las luminarias en colonias 10 de Julio y San Pedro y se realizó el mantenimiento general de líneas y reconectadores. Hicimos mucho y no vamos a dejar de trabajar, invertir y desarrollar proyectos para seguir mejorando nuestro servicio primario y el que hace casi seis décadas nos vio nacer. Con los años, la tecnología también nos obligó a seguir creciendo. Las telecomunicaciones son hoy también el motor de nuestro desarrollo. En 2017 llegamos a una cifra que nos hace pensar que seguimos en el camino correcto. 5.227 usuarios de telefonía, 4.332 de internet y 3.616 de televisión. Actualmente se trabaja en una obra histórica para el interior de nuestro país que es unir con fibra óptica a 13 establecimientos educativos rurales vinculando morteros con colonia 10 de Julio, una inversión cercana al 1.800.000 pesos. El triple play sigue creciendo en calidad, en variedad y en usuarios cerrando el año con un promedio de 78 altas mensuales. Y nuestro Canal 50 acompañó ese crecimiento. Hemos realizado a lo largo del año cerca de 40 transmisiones en vivo en exteriores gracias al flamante móvil de exteriores en HD, uno de los pocos del interior provincial y que nos permitió, además, transmitir vía fibra óptica desde Río Tercero las finales de la Liga Cordobesa de Básquet. En 2017 también nos llenó de orgullo que nuestro noticiero regional cooperativo haya sido galardonado como mejor noticiero de la televisión cordobesa en categoría 2 y que en total nuestra programación haya recibido cuatro nominaciones. Así como COP Morteros es energía y tecnología, también es salud. Nuestro Departamento de Agua Potable cerró el 2017 con 6.113 usuarios y con un plantel de trabajadores que realizan las tareas de mantenimiento, reparaciones y desarrollo de nuevas redes. Desde el Consejo de Administración se presentó la documentación para lograr el financiamiento de la derivación troncal del acueducto, la construcción de una nueva cisterna en el norte de la ciudad y nuevas redes domiciliarias. Desde COP Morteros también seguimos acompañando otros servicios que, aún sin ser tan dinámicos, son parte importante de nuestras acciones, como el cooperativismo escolar, las ayudas a instituciones de nuestra ciudad o el servicio de banco de sangre que cuenta hoy con 9.441 familias adheridas, amparando a más de 24.000 personas de toda la región. El servicio de Cepelio realizó 189 servicios en el año y se está trabajando para mejorar la calidad del servicio para las familias que, lamentablemente, están pasando un duro momento. Septiembre fue un mes clave para la historia de nuestra cooperativa, ya que llevamos adelante uno de los cambios de imagen más trascendentes de nuestra historia. Cambiamos el logotipo que nos identifica y dejamos atrás la denominación fría y distante como Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros por un nombre más cercano, cálido y amigable como COP Morteros. El 2017 no fue un año fácil. Con una gestión responsable de los recursos pudimos avanzar en proyectos de ampliación y mejora en cada una de las prestaciones para brindar también un mejor servicio. Ante las dificultades presentadas en este año, nos hemos aferrado más que nunca a la solidaridad, pero no solo como principio cooperativo, sino en el valor de la palabra solidaridad hacia la comunidad. Las modificaciones tarifarias que sufrimos durante este ejercicio y que seguramente continuarán a lo largo del año 2018, son cada vez mayores y nos vemos en la necesidad de generar un espacio de diálogo y negociación para que entre todos logremos resoluciones a las necesidades de nuestra gente. Agradecemos a cada uno de los empleados, contratados, dirigentes, delegados y asociados por el apoyo y acompañamiento en este ejercicio. Sin ustedes, nada hubiese sido de igual manera. Con el convencimiento que entre todos podemos hacer y pensar más y mejor, los invitamos a continuar por la senda del trabajo en equipo y sobre todo en el pensamiento solidario para que podamos seguir siendo una cooperativa de puertas abiertas. Una cooperativa que es y está para y por sus asociados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!